Mi gente, hoy tengo el privilegio de presentarles nuestro candidato a la Diputación por la provincia de Peravia, el doctor Rafael Pérez Canela. Un gran patriota, un gran luchador, una persona íntegra que se ha entregado en cuerpo y en alma a este proyecto, a la nueva generación política de la República Dominicana que juntos estamos construyendo. De la mano de ustedes vamos a formalizar un bloque ranfista en el Congreso Nacional, llevando a nuestros candidatos para desde allá servirle a la patria y al pueblo dominicano. El doctor Pérez Canela nos va a representar dignamente y a todos ustedes en la gran provincia de Peravia. Juntos vamos a ser patria. Voto a voto, paso a paso. Juntos marcaremos la diferencia. Recuerden votar 26 por el doctor Rafael Pérez Canela para así construir nuestro bloque ranfista para que con esa cuota de poder, alcanzar, dar inicio a la restauración de nuestra República Dominicana. Recuerden siempre, todo por la patria.